Amigos, amigas, vamos ahora sí con las noticias del Barça en el día de hoy. No sin antes, dejadme que haga un paréntesis muy rapidito, muy rapidito, no es publicidad, tranquilos. Abajo, en la ruedecita de ajustes de este vídeo, donde podríais elegir si queréis subtítulos o no los queréis, vais a tener los vídeos de Más que Pelotas en un montón de idiomas diferentes. Espero que así os llegue a Más Público en general, sobre todo si sois de habla inglesa, porque digamos que es el idioma que se habla más en todo el mundo. Así que si eres nuevo en este canal y hablas inglés, bienvenido a la casa de las noticias del Barça. Y ahora sí, vamos con el Barça, vamos con las noticias del Barça, camiseta go.co, es nuestro patrocinador en el vídeo de hoy, código MQP y te hacen un descuento terrible, camiseta go.co. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, no me he presentado por si viene gente nueva. Yo soy Adrián Sánchez, periodista que trabaja en Barcelona. Y bienvenidos a las noticias del Barça del día de hoy, 19 de febrero. ¡Ojo! La que se está liando en Nápoles, que nos quejamos aquí en Barcelona del ruido que tenemos constantemente en el Barça. Pero el entrenador actual del Nápoles, Walter Mazzarri, podría ser destituido antes inclusive del partido de Champions que vamos a disputar contra el conjunto napoletano. Según informan desde Italia, el entrenador está bajo el punto de mira y en las próximas horas dependerá de si pueden cerrar al sustituto. Calzona, es el actual seleccionador de Eslovaquia. Pues si lo pueden cerrar, votarán, echarán, se fumarán a Walter Mazzarri, un entrenador que tiene constantes resultados negativos y además el otro día empató contra el Genoa in extremis en un resultado malísimo y dando una imagen lamentable. Noveno va el Nápoles a día de hoy en la Serie A y el señor Di Laurentiis, máximo mandatario del Nápoles, ha decidido que esto ha de tener un vuelco automático. Un vuelco automático y que signifique una reactivación del proyecto, al menos para terminar lo mejor posible. Racha negativísima del Nápoles, no hay que confiarse, pero es mejor disputar un partido contra un equipo así que no contra uno que está bien. Solo tres victorias en sus últimos 11 partidos en la Serie A. Una racha negativa sorprendente porque fue el anterior ganador del Scudetto. En la Copa cayeron estrepitosamente, 0-4 contra el Frosinone, bastante menos equipo que el Nápoles. Y por otro lado, en la Serie A también, como os digo, están en la novena posición, con un partido más que el resto, a seis puntos de zona Champions y a 27 del líder, el Inter de Milán. A 27 puntos. Terrible. Además, contra el Inter de Milán perdieron en la Supercopa de Italia. Francesco Calzona, actual técnico de la selección eslovaca, es el que suena para sustituirlo y veremos si eso es bueno o no para el Barça. Espero que sea bueno. Un club llega mal, pero es que el otro está soberanamente peor. El hecho de que Rafinha pueda ser suplente en Nápoles no sorprende a casi nadie, pero sí es noticiable. Sí es noticia en este caso. Porque el brasileño, que era uno de los grandes fichajes del verano pasado, ha visto como la Ming Yamal le ha sobrepasado de todas todas por la derecha, pero también por la izquierda. Siendo clave y puntal ahora mismo, siéntalo tú si tienes valiente para poner a Rafinha, un futbolista que ha sido algo intermitente y que además ha sufrido diversas lesiones durante este año. Y es que en el Barça, dentro del vestuario, fuentes bastante potables de información, aseguran que Xavi volverá a apostar por una alineación bastante fiable, en la que, cuidado, pues la Ming Yamal volvería a ser nuevamente titular en la banda derecha. O sea que estaríamos certificando prácticamente que inclusive en un partido de alto voltaje, allí en el Estadio Maradona, y siendo Rafinha bastante más mayor que la Ming Yamal, estaríamos hablando de que directamente te han quitado el puesto. Sí que hay dudas con respecto a la defensa. En el vestuario, repito, aseguran que la Ming Yamal apunta titular, que volverán los cuatro centrocampistas, o sea que no habrá extremo derecho como tal, y que en la defensa sí podrían haber cambios porque Íñigo Martínez podría, en este caso, adelantar a Pau Kubarsí en cuanto a esta eliminatoria, el primer partido de la eliminatoria. Un partido que se antoja complicado, pese al momento que está atravesando el Nápoles, y que Xavi no querría poner en la tesitura de tener que vérselas con Ossim Gen, futbolista africano del Nápoles, a Pau Kubarsí, que tan solo tiene 17 años. Pero os digo una cosa, igual yo estoy loco, pero bueno, dejadme en los comentarios vuestra opinión. Yo a día de hoy confío más en Pau Kubarsí que en cualquier otro central del equipo. Ya os digo, ¿eh? Es opinión mía, quiero leer la vuestra aquí abajo. Otro equipo que no pasa por el mejor de los momentos es el Bayern de Múnich. Está pasándolo realmente mal y este señor de aquí, perdón, este señor de aquí, es actualmente noticia, porque en SportsBuild, ya sabéis, el medio más fiable en cuanto a información del club germano, asegura que Kimmich tiene una relación nefasta con Tuchel, entrenador actual del Bayern de Múnich, y que ya está, ahora sí, planteándose una posible salida, viendo que, principalmente, el proyecto deportivo no tiene futuro, y que su relación con el entrenador no va a cambiar, además de que ayer aseguraban que el Bayern no va a despedir a Tuchel de ninguna de las maneras. Esto podría abrir, bueno, esto y la imparable caída del Bayern, podría abrir la puerta de Kimmich a la salida y también podría abrir la puerta al Barça. Ya sabéis que es uno de los grandes anhelos que tienen en el club, que es un futbolista tremendo, que es un tipo que se adapta a las necesidades del equipo, y bueno, estaríamos hablando de un traspaso en caso de que, pues, se recurriese a esto, creo que el Bayern lo tasó en 70 millones, alrededor de los 50 kilos. En otro apartado estaría a ver si la dirección deportiva del Bayern acepta la salida de unos de los grandes, digamos, iconos del actual Bayern de Múnich. Pero bueno, como mínimo, tenemos ahí la opción de, en un ambiente revuelto, intentar meter cuchara. Yo, si fuese el Barça, ni me lo pensaba, vamos. No sé qué piensas tú de todo lo que hemos aquí hablado. Como siempre, abajo es importante porque te puedo leer en los comentarios, comentar cualquiera de estas noticias. ¿Hay alguna interesante? ¿Me interesa tu opinión? Como siempre, un fuerte like, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y te recuerdo que esta noche, a partir de las 9, aquí en este canal, en directo, el mejor podcast con información, con tertulia y con todo el análisis del Barça, que siempre hay que analizar muchas cosas, hijos. Así es el FC Barcelona, lleno de cosas de las que hablar cada día. Tengo ganas de escuchar a los colaboradores. Nos vemos luego, como siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!